Erick, partido complicado, Universidad Católica les pudo ganar el partido por esas cosas que se dan en el desarrollo del cotejo. Terminan ganándolo con una virtud a través del contragolpe y Jonathan Alves que viene marcando a fecha seguida. ¿Cómo lo toma el grupo esta nueva victoria para seguir sumando en el campeonato? Bueno, como te digo, creo que es muy importante para nosotros. Si bien es cierto que fue un partido muy complicado, creo que la exigencia y las ganas de poder sacar el compromiso adelante creo que fueron la pauta para que nosotros nos trajamos los tres puntos. Esa alternabilidad que les da Guillermo Almada en el conjunto, en los diferentes partidos, tanto por Copa Libertadores como por campeonato. En el último partido por Copa terminaste actuando. En esta oportunidad el estratega te prefirió alternar tal vez. ¿Cómo lo ves desde tu óptica personal? Bueno, sí, más que todo para nosotros es muy bueno porque da la oportunidad de que todos mostremos lo que sabemos. Y bueno, como te digo, esto sigue, esto continúa y habrá muchos partidos para seguir mostrando lo que uno tiene. Muchísimas gracias, Erick. Gracias, Erick. Gracias, Erick. Gracias, Erick. Gracias, Erick.